En febrero de 1990, me acuerdo de la fecha, porque ¡ah caramba! ¿Cómo estuvo eso después, eh? La hermosa ciudad de Chihuahua. Sí señor, pues allá andan los chihuahueses. Nació ahí, nació en medio de un concierto. Mucha gente me pregunta, Martín, ¿cómo compusiste eso? ¿En qué momento estabas? ¿Qué clase de oración estabas haciendo? Yo estaba en un concierto, y hago lo que siempre pido, por favor guarden silencio y hablen con Dios, es lo que siempre pido. Y en eso me agarra el señor muy amablemente del cuello, y me dice, diles que los amo, diles que los amo, diles que los amo, que les digas que los amo. Y yo se lo dije a la San Agustín, díselos tú. Yo aquí estoy, para lo que se ofrezca, pero no sé ni cómo arrancar. Cerré los ojos, y como dice San Agustín, vale, que vamos a aprovechar a Santo, el jubileo es un balbuceo. Cuando me di cuenta, había nacido posiblemente la canción más conocida del siglo pasado al final, y de principios de este siglo. No hablo de que yo la haya compuesto, a mí me la dieron, y ya no es mía, es nuestra. Dios se encargó de decirme al oído para decirte al tuyo, nadie te ama como yo. Si ese aplauso es para mí o para la canción, me está bien, pero si es para Dios, está muy flaco, tiene que estar de pie y gritando. Apláudele porque te lo ha dicho, apláudele porque nos lo dice todos los días, que no ha cambiado un ápice de opinión. Apláudele porque nadie nos ama como Él. Gracias Señor. Venga. Ayúdame. Cuánto he esperado este momento. Cuánto he esperado que estuvieras así. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Y sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado nunca me he ido. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Cuánto he esperado que me he esperado. Fuerte. Fuerte. Mira la cruz. Fuerte. Esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Ir a la cruz fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Apláudele, 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 no tengas miedo Ahí en casa, por más que estés solo, no lo estás Somos miles los que creemos, los que hemos vivido eso Venga, seguimos Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas bien que nos conoces Sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Un cuadrillo siempre he ido Y aún a veces no me ha ido No se te olvide cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, dirá la cruz fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama, nadie te ama a mí, nadie te ama, así no, así nunca, nadie te ama, fuerza, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo... Gracias por ver el video.